La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte apasó este viernes el conocimiento de la medida de cohesión contra William Antonio Paredes y el hilo Antonio Rodríguez alias Bebo, ambos acusados de la muerte de Giovanni García Tejada en medio de un incidente registrado en un bainero ubicado en Guaraguao del municipio de Villarriba. El abogado Freddy Fañas, al ser cuestionado, manifestó lo siguiente. Se trata del caso donde falleció un joven en Villarriba, en un área de recreación donde se estaban bañando. Luego de pasar un incidente, este joven fue trancado en un baño, donde posterior al incidente fue asesinado. Por ese hecho se están acusando tres personas, dos de ellas ya se encuentran guardando prisión. La abogada que los representa, que no es de esta jurisdicción, pidió el aplazamiento para presentar presupuesto a favor de lo mismo. Siendo un pedimento de ley, la juez, con la anuencia del Ministerio Público y la parte querellante que nosotros representamos, se aplazó para el martes 14 a las 11 de la mañana con la finalidad de ella presentar esos presupuestos. Entendemos que no hay otra medida que no sea la prisión preventiva. En principio, hasta tanto se investigue detalladamente esta situación que degeneró en la muerte de ese joven en ese negocio. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Palanco.